Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de un producto de maquillaje que he comprado en Aliexpress Llevo años, muchos, muchos años usando maquillaje Aliexpress y una de las cosas que me encanta es que siempre sacan o siempre intentan sacar la versión low cost de las marcas chinas de productos que lo petan en el mundo del maquillaje, pero con una relación calidad-precio mucho mejor porque son productos mucho más baratillos, hay productos muy malos, he encontrado productos muy malos pero también he encontrado productos muy buenos hoy os voy a hablar de un producto que la verdad es que creo que, o yo que sepa, no clona a ninguno pero me flipo porque es como un producto muy para mí un producto brilli brilli duocromate, son estos tres productos por fuera son así, son de tres colores diferentes son así de cookies, la verdad es que son preciosos bueno pues son de la marca Kakashow y fijaos que cookie, lo que os decía, que como está currado porque tú lo abres así y aquí sacarías el producto fijaos que cosa más monísima este es el producto en sí con ese relieve precioso y fijaos que son los dos, pues como ya digo, duocromáticos el blanquito es como un duocromático naranja, verde, rosa y el morado es un duocromático morado, azul y rosa un poco de agua y ee y y el siguiente que os enseño es este que es el rosita, el otro era el morado este es el rosita, lo mismo, le sacas aquí, este es como más mono todavía porque es como el cartoncito fijaos que cosa más bonita y este los colores pues también una divinidad fijaos que cosa más bella este es un rose gold y este es un duocromático rosa dorado también, o sea, este tiene como base rosa y rose gold y este tiene como una base rosa clarito y también es rosa dorado ¡Gracias! 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 el último es el verde que ahora mismo lo abrimos así y también bueno, no es verde pero en realidad es como un poco también azulado turquesa me parece una pasada y este pues fijaos que mono y este pues este sí que, o sea todos son brutos pero es que este es alucinante este tiene esta zona de azul que es un duocromo de base turquesa que torna sola a verde y azul y este duocromo que es morado verde amarillo es una pasada ¡Gracias! 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 se llaman Aurora Illusory Color High Gloss Powder es verdad que cuando los recibí me deslunaron un poquito porque yo los esperaba más grandes por eso dudo si son iluminadores o sombras porque me parece que para ser un iluminador son pequeños en directo son todavía mucho más bonitos son una pasada encontrar estos productos es por los que compro en Aliexpress Maquillaje porque estos productos encontrarlos en marcas de pues de las que podemos comprar a diario no va a pasar no va a pasar estos colores ese duocromo que tienen es una auténtica pasada tiene una textura crema polvo que es mega ultra pigmentada se fija sin ninguna prebase sin ninguna cosa se difumina perfecto es una maravilla o sea tiene una textura excepcional y los colores son preciosos y luego el pack ahí y bueno si no os habéis enamorado de este producto yo no lo sé porque es que yo fue verlo comprarlo y cuando lo recibí flipé este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos si tenéis alguna duda o un comentario alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal dejádmela abajo estoy en todas las redes sociales tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter en todas las mismas personas que me podéis seguir por ahí nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices chao chau chau chau